Música Buenas tardes a todos, mi nombre es Samankay, vivo en un pequeño pueblo rural llamado San Alberto Umbral de los Andes, Uspaliata, Mendoza. A 25 kilómetros de nuestros hogares tenemos una minera que se llama San Jorge de capitales rusos que ahora está siendo beneficiada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación donde dicta la constitucionalidad de una parte del artículo de la ley 7722, nuestra ley guardiana que fue peleada y defendida incluso hace dos años, en diciembre del 2019, cuando el gobernador Suárez como primer acto de gobierno primer acto de gobierno derogó una ley que ha peleado el pueblo de Mendoza con todas sus fuerzas porque siempre decimos que queremos agua pura, no a la megaminería, no al fracking, no a la contaminación de este oasis necesitamos el agua para vivir Lo que las mineras pretenden es dejarnos la devastación, sacarnos todos los recursos, matar a 15.000 habitantes de la montaña y no solo nosotros porque el río de la cuenca, el río Mendoza que nosotros pedimos el área ¡Viva Uspaliata! Nosotros pedimos el área natural protegida, Uspaliata-Polvaredas de esta forma se cubriría una extensión muy grande de tierra acompañando también lo que es el Parque Nacional Aconcagua y de esta manera de esta manera se protegería a las montañas, a los ríos, a los animales, a sus habitantes necesitamos que todo el pueblo de Mendoza nos acompañe, que salga a la calle no somos solamente nosotros, Uspaliata no es un pueblo de sacrificio no va a entrar la minera San Jorge, nunca, jamás va a entrar los 15.000 habitantes de la cordillera de los Andes estamos de pie y vamos a defenderlo con nuestra vida si hace falta no pasarán, pueden seguir intentándolo todo lo que quieran aquí estamos y les pedimos que todos nos acompañen porque si nosotros caemos como fichas de dominó va a caer toda la provincia y todo el territorio argentino somos uno solo, la tierra es una sola tenemos que cuidarla, es nuestra madre así que por favor les pido que nos acompañen estamos acá viviendo por agua pura nada más, muchas gracias ¡Gracias! 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 inclusive por las emisiones de sulfuro de carbono que implica, la poliacrilamida que degrada, sí, se degrada, como reconoce la minera San Jorge, pero la minera San Jorge no nos dice que se degrada en acrilamida, y que justamente es una sustancia aún mucho más tóxica, y que en el Código Alimentario Argentino especifica que debe haber cero acrilamida en el agua de consumo, es decir, ni trazas, ni un microgramo cada mil litros puede haber, y esa sustancia es justamente una de las que pretende utilizar minera San Jorge, y nos viene con el verso de que supuestamente se degradaría sin ningún problema la poliacrilamida. De manera tal que las asambleas no nos vamos a quedar quietas, tenemos próximamente una reunión en la cual vamos a conjuntamente todas las asambleas de la provincia definir los pasos a seguir, por supuesto, la movilización social es uno indudable, y ya estamos muy contentos y felices de semejante demostración que está dando el pueblo mendocino a muy pocos días de emitido el fallo de la Corte Suprema. Pero además también vamos a analizar desde el punto de vista legal qué exigencias plantear para que justamente esto que estamos perdiendo, de algún modo, de la 77-22, podamos recuperarlo, y le quede muy claro a las empresas mineras que de ningún modo la megaminería transnacional metalífera va a entrar en nuestra provincia. Además, lo que sí de entrada fue reacción de las asambleas mendocinas por el agua pura, porque eso no hacía falta debatir en absoluto, porque es un consenso desde hace muchos años, es la exigencia de creación del Área Natural Protegida de Ospaldata-Polvaredas por ley de la legislatura provincial. El primer proyecto ya hace más de 20 años que fue presentado y muchos otros fueron sucesivamente presentados y cajoneados en la legislatura provincial. El proyecto actual que la Asamblea de Ospaldata está reclamando sea tratado por la legislatura y aprobado, fue presentado justamente, fue diseñado, firmado, avalado por la propia comunidad de Ospaldata que quiere ella definir qué hacer con su territorio. Que en el Valle de Ospaldata las decisiones las tome la comunidad de Ospaldata y no una minera transnacional de capitales rusos en connivencia con el gobierno provincial y en el marco de un plan nacional de avance de una minería a la cual pretenden darle el rótulo de sustentable. Nada de eso es admisible y por lo tanto, este proyecto de Área Protegida Ospaldata-Polvaredas para el Valle de Ospaldata, el Cordón del Tigre, varias otras quebradas de la cordillera frontal, la quebrada del Arroyo Picheuta, del Arroyo Polvaredas y toda la porción occidental de la precordillera mendocina queremos que sean Área Protegida para siempre y que una vez declarada esa Área Protegida justamente en virtud del Acuerdo de Escazú firmado por el Gobierno Nacional y que ya está en vigencia, ya hay 11 países que lo han firmado, ratificado, por lo tanto ha entrado en vigencia y corre el principio de no regresión, es decir, que una vez logrado determinado avance en materia de protección ambiental no se puede volver atrás. Y esto es bueno que lo sepa el gobernador, que lo sepan los mineros, que lo sepan los periodistas, que no se les ocurra perder el tiempo enchufándonos una ley cianuro como la de Suárez en 2019 porque va a ser inconstitucional, porque sería violatoria de un tratado internacional firmado por el Estado argentino. Así que la megaminería no tiene licencia social en Mendoza. Reclamamos, exigimos que dejen de jugar al gato y al ratón entre gobiernos y oficialismos porque demasiadas veces hemos visto partidos y legisladores, coyunturalmente la oposición, prometernos apoyo para el proyecto Uspallata-Polvaredas. Y una vez que llegaron al gobierno nos dieron la espalda y la oposición a veces entonces se pone de nuestro lado hasta que le toca volver a ser gobierno y mayoría legislativa. Eso no lo toleramos más. Dejen de tomarle el pelo al pueblo mendocino y exigimos área natural protegida, Uspallata-Polvaredas, ya para que toda la cuenca de alimentación del río Mendoza, desde el límite con Chile hasta la salida de la precordillera, sea área protegida y justamente eso sea la garantía de que el agua que llegue a la cabecera de distribución de nuestros oasis sea agua pura para todos nosotros, para la bebida, para el riego, para todos los usos de esta Mendoza que es hija del agua. ¡Gracias! 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 En el Valle de Uspallata, en la zona que queremos proteger, hay 317 concesiones mineras, de la cual San Jorge es solo una. Todo este daño lo podemos evitar si hoy día empezamos a tomar la decisión histórica de proteger la cuenca completa del río Mendoza. Soy Eugenia Segura de Uspallata y estamos acá hoy, como desde hace 11 años, estamos hace un montón de tiempo, un montón de veces, defendiendo otra vez a la ley 7722 de otro ataque, esta vez por parte del Poder Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha decidido tacharle a nuestra querida ley, a que es parte de nuestra identidad y la defensa del agua de Mendoza, ha decidido tacharle la frase que dice se prohíbe el uso de otras sustancias tóxicas similares al cianuro y al ácido sulfúrico. Bueno, le ha sacado eso. ¿Por qué le sacan esto? Porque quieren echar otras sustancias tóxicas similares. Y esto es un reclamo que Minera San Jorge lleva contra la ley 7722 desde que fue parida en las calles de Alvear y que ha llegado hasta la Corte Suprema de Justicia. En este punto, nosotros estamos en un estado de alarma y en defensión total porque tenemos a Uspallata, Minera San Jorge, haciendo la contaminación social de una manera muy intensa durante todo lo que fue la pandemia y antes incluso dividiendo el pueblo otra vez generándonos esos daños en el tejido social y porque es otra vez vivir esta pesadilla que no nos podemos sacar de encima. No importa lo bien que hagamos las cosas, no importa la mucha gente que juntemos, siempre nuestro río está en peligro y queremos dejar de vivir con esa angustia. Por eso queremos pedirle a todo el pueblo mendocino que nos acompañe en un sueño que tenemos, un reclamo que tenemos también desde hace 12 años desde que estamos en peligro con la minería que es la sanción por ley la declaración del área natural protegido Uspallata-Polvaredas. Esta es la única parte de la cordillera que falta proteger para que quede protegida la cuenca completa del río Mendoza. No nos podemos conformar con menos. Se trata nada más y nada menos que la cuenca completa del único río que abastece a todo el Oasis Norte, a todo el Gran Mendoza, del agua que sale en todas las canillas de Godecruz, de Luján, de Mendoza. Bueno, sabemos, ¿no? Nada más y nada menos que eso. Entonces le estamos pidiendo al gobernador, le estamos exigiendo ya, porque miren todos los que somos, siete cuadras de personas, es impresionante, es impresionante la movilización de hoy. Le estamos exigiendo al gobernador Suárez que sancione de una vez por todas el proyecto de ley de área natural protegida Uspallata-Polvaredas, con el Parque Nacional incluido. Hemos conseguido incluso dinero para que arranque con presupuesto propio, dinero para comprar la estancia de Alguaraz, que ya a esta altura habría que expropiarse la minera San Jorge, porque no tienen derecho a estar ahí, no sé cómo tienen cara para seguir estando ahí. Que la expropie finalmente y que toda esa zona en la que hay 317 concesiones mineras, no solo San Jorge, quede definitivamente protegida de cualquier tipo de contaminación, porque en un área natural protegida lo único que se puede hacer es turismo e investigación científica. Nada más, no se puede poner nada más en un área natural protegida. Esto para nosotros es fundamental para poder liberarnos por fin de esta angustia que venimos llevando de todos estos años. Imagínense, hay gente que se ha muerto en el camino, hay gente que ha aprendido a dar sus primeros pasos con nosotros cortando la ruta y que hoy son niños, niñas, adolescentes que ya tienen clarísimo que no hay nada más importante en esta vida que tener un ecosistema sano y que estar sanos como pueblo en conjunto, en armonía con el ecosistema. Que sin una cosa no hay felicidad posible, no hay futuro posible, no hay dinero que valga. El agua para nosotros es fundamental y bueno, no necesitamos repetirlo. Quizás toda esta gente ya lo sabe, cuando nos unimos podemos lograr milagros, podemos torcerle el brazo al poder y podemos lograr lo que queramos. Esta vez es la cuenca completa del río Mendoza protegida. Por favor, ayúdennos a terminar con esta pesadilla.